...porque desde el COET actualizan los datos sobre los casos confirmados de COVID-19 en nuestro departamento. Ana Karen Sejas en vivo y en directo nos informa. Buenas noches Ana Karen, adelante. Seña claro que sí, en este momento el doctor Marcelo Ríos está brindando el informe parcial de los casos del día de hoy. Escuchemos. 591 personas que han fallecido hasta el momento en el departamento. Sin embargo, el registro completo para el registro de hoy es de 227 casos recuperados satisfactoriamente por el sistema de salud departamental, sumando a los 10.725 casos recuperados que hay en el departamento, teniendo una población activa de COVID-19 de 10.637 casos. Vuelvo a insistir y repetir, 201 es el registro parcial a la hora en que los laboratorios nos han reportado. Aún faltan varios que serán ya acumulados en el reporte del día de mañana. De estos 201, el registro municipal de individualidades de 120 para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. 24, La Guardia, Cotoca 11, Okinawa 7, Yapacaní 7, Fernández Alonso 6, Portachuelo 5, San Carlos 5, Montero 3, Guarnes 3, Mairana 2, San Julián 2, San Pedro 2, Camiri 1, Cuatro Cañadas 1, Pailón 1 y Puerto Suárez 1. En este registro de 201, de los cuales 106 son masculinos y 95 femeninos. En este registro 22 son de mayores de 60 años y 9 menores de 15 años. De acuerdo a este registro tenemos 117 personas que están actualmente hospitalizadas en las diferentes unidades de terapia intensiva. Insistir, vuelvo a indicar, para que no se confunda con la población, el tema del registro de casos. Este es el reporte parcial de los laboratorios a la hora. Recién en un par de horas más tendremos los otros reportes que, como indique hace rato, se va a acumular para el día de mañana. Algo muy puntual para pedir a la población en el marco de que hoy día hemos tenido una situación diferente a la de muchos días atrás en la cual claramente se observa una denominada cuarentena ordenada que evidentemente se transforma en una acción con mucha circulación de personas y de transporte y en el que vemos inconductas en muchas de las personas que lamentamos y que esperemos que lo que hemos captado y hemos visto en algunos videos que han circulado como en el caso del transporte público y otras personas, sean solamente casos aislados. Esperemos que así sea y en el transcurso de los días, junto con los medios de prensa, obtendremos el monitoreo respectivo que se necesita para poder tomar también decisiones. El COVID departamental ha recibido la propuesta de poder hacer así esta forma de cuarentena y esperemos realmente que miramos nosotros el impacto sanitario que puede generar esta situación para que luego no debe quedar en la menor duda de que si existe un riesgo que podamos observar vamos a tener que tirar un paso para atrás. por eso mismo les pido por favor a la población, el servicio que ustedes pidan o exijan al transporte público el servicio que exijan y pidan a las empresas, a las instituciones públicas y privadas que están en actividad como usuarios pidamos que se cumplan las medidas de bioseguridad para los usuarios y las empresas, instituciones y transporte público que dan servicio exijan que se cumplan las medidas de bioseguridad por parte de los usuarios. Esta es una acción en conjunto, en la corresponsabilidad de ambos para que podamos tener a buen término una curva que no se ascienda más de lo que ya va que no incremente la velocidad y si lo hace que sea en un momento en el que tengamos equilibrio entre la capacidad de respuesta del sistema y la aceleración de los casos de contagios por COVID-19. Gracias, ese es el informe que en este momento ya acaba de brindar el director del CEDES con los nuevos casos registrados el día de hoy.